Your face always smiling, say you're super-introduced But I know inside you can dance in those blues Hey, Cypher, Bomba, Guila, el Big Blind, yeah, La Paz, yeah, get out One, two, three, hey, esta es la época de la evolución y este no te la Que toque y partir buena lirica, todos los barrios heteros se botaná Nexar que humedará, un nervio auditivo Infectando desde que dos hachas, toda la copla que no se dobla Si el arigónico pa' los pesas y todos en las coplas Se mantenga en su nota, fiel a cada estrofa Mofa, no sé de qué dijo saberlo todo Y el míralo de encendado en su sopa Con acciones pocas y mucas pagotas Que estas dos de mazotas y en clara vanca rota Vuelo como gatiota, chécalo, matafoga, la semilla brota Cuando aprendamos a ser buenos patriotas A veces ya toca siempre que se topa con toda la tropa Me voy a pasarme de copas, ey No hay disculpas si te aplasto, tú no es pastor A mi rato, tú te vas no hay percibir Una vibra que desharto, te volaré por cerca Confiasco, seguirás fumando pasto Mientras que yo sigo, sin dejar ni rastro Sigo inmune, aunque mi rap te repugne El cerebro se tendrán al escucharme Decir que no quiero estar impune Mis escrituras, de lunes a lunes Seré lo que se desayune a menos de que estés a dieta, ey Sigo inmune, aunque mi rap te repugne El cerebro se tendrán al escucharme Decir que no quiero estar impune Mis escrituras, de lunes a lunes Seré lo que se desayune a menos de que estés a dieta, ey Ya Voces del callejón, Eden City Desde el norte, papá Hoy miro muchos niños Motándola de fumones No van a convencerme a esta edad, no como cuento Mejor suelten el micro, vayan a aprender los drones Pues su contenido es pobre, pobre como su talento No es una guerra de ego, tampoco es personal Pero pagan al respect Aquí tienes que rapear No importan todos sus negocios, a mi eso me da igual Venden un par de mugas no te hace más real Y yo en esto me entreno, con un beat y un esfero 24-7 Soy un tiempo completo Es un material fresco, acompañado de un sello O es el de la vodka Kika, que se lo toma en serio Ustedes llevan al hip hop como simple accesorio Yo en cambio me lo vivo y la prueba es mi repierto Yo escribo en cosas simples Por eso me los devoro desde el Underdogs TV En este cypher sin coro Soy de los que prefieren un logro con sudor Porque si lo haces bien El resto tan solo viene Mi enfoque se dirige a cada día ser mejor Tener éxito es difícil, dinero cualquiera tiene Lo que gano lo invierto Directo from my music No ambicios pasajeros, mucho menos en groupies Mi ambición es realista No me vivo la movie Eso sinceramente lo dejo para los rookies Estilo de calle que represento en el pavimento Luciendo novelas que tienen parrata De lo que no son encuentro Aficionados, malandros en la escena No sabré que más bravo es mi perry Con cadena o emblema Tres colores, símbolos patrios Ustedes no piden un culo ni a su propio cuarto Y dicen ser representantes del Ecuador Representantes de que te hágame el favor Mirese frente a un espejo Indícame que se siente estar cargado Deja china y nada en la mente De incoherentes que tiran la toalla Cuando hay que dar más pasos Porque con lo poco que hicieron Fama quiere unos bobazos Aplausos para esa bola de payasos Que están rodeados de amigos Y con falsos abrazos Y aunque mis pasos quieran borrarlos Estrategia family no podrán pararnos Venimos de la calle El gueto Representamos con peso completo Dejando a falsos bien obsoletos Cerrando esas mandíbulas de perros Llorones men Venimos de la calle El gueto Representamos con peso completo Dejando a falsos bien obsoletos Cerrando esas mandíbulas de perros llorones, men Yeah, PJ MC, voces del Callejón Movimiento Hip Hop Ecuador, Musas, Musas, Pete Y Jek un día más, más para entregarles rat, rat Cada latido del corazón sale del bombo y caja Siempre bajo mi cat, GAP gozando en la combusta Portuito en el distrito, por ahí regando mi stat Soy el producto abrupto de la calle y consecuencias Es de conjuros nocturnos y la luz que hoy me alimenta Patuco les doy yo, pues sufro de embales, crónico mierda El flacucho zancudo se pudo liberar de las cadenas Yo hoy voy pisando la misma cera No la monto de malo, pues sé que la lengua mengua Y hoy soy lo que quiero ser a mi manera Con el micro hay pacto de marcar la diferencia, por eso no copio Respecto a mi repertorio, escogí limsonio en mi manicomio Metido en mis folios, fabrico estos ritmos, toco sobrio En mi dormitorio compongo y emposco con temas que enrolo Para no ser otro raperito flojo Un saludo especial pa' mis colegas Y un saludo cordial para todas las culebras Traje raba enfermo desde el agujero Pa' todos lo quiero, casi es el perro Yo vivo por esto y por ello me enero Yo vivo mi sueño y por eso me esfuerzo Un saludo especial pa' mis colegas Y un saludo cordial para todas las culebras Se llaman raperos por pegar parpesos Y pisar el suelo y sin fundamentos Paletos, guerreos de los noveleros No tiene concepto, piensa que es un juego Yo yow Original problem boys en la casa Shit, madafuckra Ey, la buena semilla crece Si la ehga se florece Tengo lo que usted no ofrece Queda quien con lo que se merece La capital me entreno Muchas rema como pero seno Tú me chabla y no coge el remo, oye dile que mejor nos vemos Báilala, es para mi deleite, no sé, luego que se vendrá Voy a tirar para afuera muchas cosas que tenía guardadas hace tiempo Veo mucho cuenta, cuento atento, si usted se levanta, pierde el asiento Todo más heavy, más loco que en un comienzo Limpia la lente de Mary Jane, este lente, esto no pega alfombra No bosa mi cama, que mis sombras se conforman Original man es cuando lo nombra poco, sobran reales que lo logran Cuando retornan, el juego transforman Usted me dice que esto cayó undercrum, pero no lo es Tenga cuidado mi hermano, que por la boca se muere el pin de Skinny White Está en la vuelta, con lo necesario para poder sonar algo bien Sé de aquel que vive de apariencia, si no es persona Soy de los que lo demuestran en BTS y perdona Cuando lo hacen caer sobre la luna, fallaré lo mismo No, 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 no ¡Gracias por ver el video!